¡Tenemos una planta! ¡Tenemos una planta! ¡Oh, Dios! ¡¿Quién se comió mi cerebro?! ¡Ven aquí, que te voy a! Oye, ¿has oído hablar sobre un zombi de un zombi? ¿Qué? ¿No me entiendes? ¡Es un zombi! ¡Eso te pasa para comer mi cerebro! ¡Ahí, ¡púntaleza! ¡Pude ver eso! ¡Me incluyó esto! ¡Más en todo esto! ¡Qué granza! ¡Ey! ¡Sombistán irá a bañarse en el estanque de cerebros! ¡Ay! ¡Todos esos zombis son dementes! ¡Ay! ¡Tú cállate que nadie te habló! Oye, ¿qué te pasa? Lo que pasa es que finalmente hemos atrapiado a una planta. Y ese eres tú, una planta. Espera, ¿atrapiado? Es atrapado. No, es atrapiapo. Es atrapado. ¿Adivinado? En serio, necesitas mejorar tu gramática. ¡Chicos, chicos! ¿Qué pasa? Es el jefe, está enviando una videollamada. ¡Entonces llámalo! ¿Hola? ¿Está? ¿Buena señal tengo? Hola, hola. Ah, ahora sí. Doctor Zumbos. Bien hecho, hijos míos. Han capturado a una planta. Estoy tan orgulloso de ustedes. ¿Ah, de verdad? No exageres, no tanto. ¡Ah! Sí, como sea. ¡Ah! Veo a mi planta favorita, la girasol. Sí, así es. Lo hemos atrapiado. Es atrapado. Pues felicidades. Pues felicidades. Ah, tantos años intentando capturar a una sola miserable planta. ¿Y qué es lo que quieres de mí? ¿Vas a comerme? ¿Junto con los zombies? Ah, sí. Comida. Espera. Detente ahí. Déjame hablar con ella. Ah. Claro que no, niñita. Solo quiero a ti, porque quiero hacer un pequeño negocio con Crazy Day. Y también un pequeñísimo juego, que hoy todos mis zombies van a jugar con las plantas. ¿Jugar? ¿Dijiste jugar? ¿Escucharon todos? ¡Vamos a jugar! Y es por eso que te necesitamos a ti, girasol. Veamos si tú aceptas el juego. Y si tus amigos logran ganar este juego. ¿Y a qué hora jugamos, jefecito? Ahora, llévensela. Ok. Oigan, espere. No, 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 no. Puedes, no. Chicharito, cálmate. La encontraremos. Lo sé, Cactus. Es que, bueno, girasol y yo... Ah, no me digas. Porque tú la amas. ¿Qué? No. Es solo es que ella es mi amiga. Y bueno, tú sabes, los amigos nos preocupamos unos a otros. ¿Entiendes? Sí, claro. Me pregunto qué le estarán haciendo a girasol. Espero que no sea tan malo. O mejor dicho, muy malísimo. Porque si fuera muy malísimo, estaría golpeando pataditas a esos zombies. ¡Ya! 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 En especial, al zombie ninja. ¡Ya! Va, si nosotros fuéramos vos poderosos, ya estaríamos dándoles a esos zombies unas chantaditas. ¿Chantaditas? ¿Qué es vos, chantaditas? No, no tengo idea, chaval. Mmm. Ah, solo espero que girasol esté bien. ¡Ay! ¿Eh? Una nota. De los zombies. Tal parece que nos está agretando. ¡Otra vez! ¡Ah! Lelo, ¿qué es lo que dice? Mmm. De seguro a todos les gusta que rompan ventanas. ¡Ah! Sí, tienen a girasol como rehenne. ¡Oh! ¡Nos quieren ver ahora! No, no, no. Cuando dices vos ahora, ¿significa que vamos a ir ahora? Es obvio, amigo. ¡Ah! Mejor alístense, chicos. Vamos a ir por girasol. ¡Gracie Day! Ya sí que le dije. No es una planta. Es una plantaforma. Ya te dije, mamá. ¡Que estoy trabajando! Ay, sí, está bien. Tendré más cuidado. ¡Gracias! Es divertido pasar un gran tiempo aquí. ¿No es así, amiga? ¡Ah, cierto! Estás dormida. ¡Gracias! ¿Qué es lo que hueles? ¡Wow! ¡Wow! ¡Bruh! ¿Qué? ¿Cómo que Hot Dogs? ¡Concéntrate! ¡Wow! 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 ¡Bruh! ¡Bruh! ¡Wow! ¡Bruh! 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 ¿Dónde está Girasol? Antes que nada, mi amigo Zonbos ha mandado un mensaje para ustedes. Bien, bien, bien. ¿Está grabando? Bien, bien, bien. Pero si son mis queridas plantas. El Dr. Zonbos. ¿O podríamos llamarle el Dr. Zonbosbote? ¿Entendieron? Zonbosbote. Hoy están aquí porque yo quiero jugar un juego. Verán, ustedes siempre han agatado una y otra vez. Y eso es porque apoyan tanto a Crazy Dave. Y eso me enfurece bastante. Yo siempre quise ganar. Pero ustedes siempre me interrumpen mis planes. Y ahora quiero jugar un juego con ustedes. El juego se llama Atrapen al Zonbí. Este juego es simple. Mis zombies intentarán comérselas. Y ustedes deberán atrapar a ese zombie. Que tendrá amarrado de su amiga. ¡Era azul! Oye, chaval. Si eso sí que es pasarse de lanza. Si ustedes logran atrapar a esa zombie. Pueden quedarse con esa planta. Pero recuerden. Mis zombies intentará comérselas. Ah, y por cierto. Traje a los zombies morados. Por si acaso. Bueno, hora de jugar. Bien, si así es lo que quieren. ¡Juguemos! Prepárense. Ya estaba esperando. Algo de comer. Es lo que a mí me gusta. Ese Chewoss. ¡Ay, muchachos! Váyanse. Yo les cubro. Oh, sí. A desayunar. A comer zombies. ¡No te escaparás de mí! En el blanco. ¡No te escaparás de mi. ¡Quieto! 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 ¡Oh, maldición! ¡Delicioso! ¿Zombis morados? ¿En serio? ¡Protéjalo! ¡Sí jefe! ¡Vamos a proteger a nuestro amigo! ¡Captus! ¡Te necesitamos! Creo que tengo aquí un grave problema Tranquilo, yo te salvo ¡Yumi! ¡Ay! ¡No me atraparás! ¿Por qué amé? ¿Por qué amé? ¡Atrápase zombie carnívora! ¡Alejense de nosotros vos zombies apestosos! ¿Y por qué yo? Porque tú me proteges Vamos, solo ayúdame y te daré 20 soles ¡Ah! ¡Bien! ¡Por favor, ten piedad en mí! ¡Tengo una esposa y tres hermosos hijos! ¡Tu carne mugrienta me hace apetecer! ¡Ataquen! ¡Claro que no, claro que ustedes no! Capto, ¿sabes algo? Aún tengo graves problemas ¿Bonjoy? Estoy teniendo una pelea seria Con este zombie ¿Y ustedes? Te dije que no me golpees No, tú me golpeaste No, tú cuides, tú cuides Tú, no, no, tú Bueno, está bien Yo te ayudo Por fin Tómate esa Odio a esos zombies Por favor, déjeme en paz Y ahora serás Nuestro desayuno Ah, sí Relajante Esos mordís Ay, qué raro eres ¡Auxilio! ¡Auxilio! Ya déjeme en paz ¿Dónde estará? Te encontré No dejaré que te compas Aguirre azul Pues inténtalo, imbécil Por favor, déjeme en paz Tengo amigos que compartir Tu ser planta Da más apetito Como odio a los zombies Púrpuras Calambre No está dando Calambre Ay, yo no puedo más Ya estaba esperando que dijeras eso ¿Qué? No, por favor ¡No, no, 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 no! ¿Lo hice, chicos? Ah, ah, lo logré Ganó el juego Lo ganó 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 ¿Ah? Ganó 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 ¿Qué les pasa? ¿Por qué se van? Tal parece que se van porque ganamos O tal vez se fueron porque son unos cobardes ¡Sí, ándale! ¡Cobardes! ¡Váyanse! ¡Váyanse! Según como pase el plan ¿Por qué se habrán ido? No tengo la menor idea No veo ninguna amenaza de zombie Tal parece que todos se fueron Bueno, eso no importa Lo que importa es que tenemos a Girasol de vuelta Oche, Girasol, Girasol Amiga, ¿estás bien? Yo digo que está inconsciente ¿Pero qué rayos? ¡Oh! ¿Ese era un robot? ¡Ay! ¡Gracias, chicos! ¡Me salvaron la vida! ¿Zombos? ¿En verdad creyeron que esa es la Girasol? ¡Ah! Pues aquí está su Girasol ¡Su peluche! ¡Yá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde está la verdadera Girasol, Dr. Zombos? ¡Vilo! Bueno, déjame decirte que ella está bien Pero no te puedo decir en dónde está Solamente ustedes lo pueden descubrir Si en verdad la quieren de vuelta Pero desadvierto que ese lugar que estarán buscando Es mucho más peligroso En verdad todos se la creyeron Y ahora que piensan hacerme No es nada, solo es parte del plan del Dr. Zambos ¿Parte del plan? ¿De qué estás hablando? ¡Nuestro asunto! Yo no hablo japonés amigo Lo que trata de decir mi amigo es Que te necesitamos para esta parte de negociaciones Y pronto habrá más problemas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!